¿Tú cuándo es que vas a hacer el almuerzo? Ya tengo hambre hace rato y no has hecho nada. ¿Y yo por qué tengo que hacer este almuerzo a ti? Si tienes hambre, cocina tú. Ah, sí. Pues ahora que venga mi hermano, John, le voy a decir que tú me estás tratando mal y que no me quieres hacer el almuerzo. Ay, no me la soporto. ¿Cuándo va a madurar? Hola, hermanita. ¿Y esa cara? ¿Te pasó algo? John, lo que pasa es que yo tengo mucha hambre. Entonces me iba a preparar algo de comer, pero Angie estaba en la cocina y me dijo que no me preocupara, que yo iba a hacer la comida. Y mira la hora que es. La 1 y 10 y no ha hecho nada. Dios mío, yo creo que ella me odia, John. Ajá, y eso me parece muy raro porque Angie siempre hace la comida puntual y tú le preguntaste por qué no lo había hecho. John, yo sí le pregunté, pero ella lo que hizo fue tratarme mal. Me salió con unas groserías. Ella cuando tú no estás aquí, me trata muy mal, John. Yo no sé por qué ella se comporta así conmigo. Tú crees que es mentira, pero yo creo que ella me odia. Ah, sí. Espérate ahí que me va a escuchar. Angie. Ojalá que mi hermano le insulte y la eche de esta casa. Me tiene aburrida. No, me cae muy mal esa mujer. Angie, te estoy llamando. Oye, Angie, ¿tú por qué estás tratando mal a mi hermana? ¿Tú qué? ¿Tienes algo en contra de ella o qué? ¿Cómo así, John? ¿De qué me hablas? Yo a tu hermana no le he hecho absolutamente nada. ¿Cómo así que no le has hecho nada, Angie? Si ella me dijo que iba a cocinar y tú le dijiste que no porque tú lo ibas a hacer. Mira la hora que es y no has hecho nada. Ay, John, ya basta. Tú y tu hermana me tienen aburrida. Yo no entiendo ya qué hace aquí en esta casa. Además, yo me casé y jugué contigo, no con ella. Y si tanta hambre tiene que se prepara ella su propia comida porque yo no soy sirvienta de nadie. ¿Te das cuenta? Yo sabía que tú no gustabas de mi hermana pero no te preocupes que ella se va a pasar unos días donde mi mamá. Y espero que cuando regrese tú hayas cambiado esa actitud que tienes hacia ella, Angie. Pues qué bueno que tu hermana se va unos días para donde tu mamá. Así puede descansar un poco. Y ya salte del cuarto que voy a dormir. Yo sé que tú no gustas de ella, Angie. Y sí, me voy a ir del cuarto porque me tienes como aburrido también. No puedo creer que yo no se dé cuenta cómo en realidad es su hermana. Ella es una caprichosa, mentirosa, inmadura. Cuñada, tú por aquí no te esperabas. ¿No te estabas pasando unos días donde mi suegra? Pues no me esperabas tú porque mi hermano me invitó a comer. Anda, pero él no me dijo nada. Y la comida que estoy haciendo no nos alcanza. Pero no te preocupes, yo ahora hago otro poquito y comemos todos. No te molestes. Yo dije que nunca más iba a probar tu comida. Mírate, tú siempre estás mugrosa. Con esa ropa arrugada tu comida debe estar igual. Yulia, pero no tienes por qué tratarme así. Si yo no me he arreglado es porque he estado haciendo la comida. Pero no te preocupes, ahora que termines de hacerla me arreglo enseguida. A ver, Angie, tienes que entender que las mujeres siempre tenemos que estar arregladas para nuestros maridos. ¿O qué quieres? Que mi hermano John te deje por otra mujer. Mira, Yulia, tú me haces eforia y a mí me respetas. Y si en algún momento yo termino con tu hermano no va a ser porque esté mal arreglada, sino por otra cosa. Mi amor, tu hermana me dice que tú la invitaste a comer. Sí, yo la invité a comer, pero no es aquí en la casa, es para un restaurante. Amor, entonces nos vamos a comer en un restaurante. Pero yo hice la comida. Pero no importa, entonces la dejo para la cena. Me voy a arreglar para irnos enseguida. Un momento, tú no te vas a cambiar nada. ¿A ti quién te dijo que tú ibas? ¡Tú te quedas! John, yo te dije que no te casaras con esta mugrosa. No le ve sus fachas. John, ¿viste cómo me habla tu hermana? ¿Por qué permites que me trate de esa manera? ¿Te das cuenta que ella es la que se comporta mal conmigo? Ay, Angie, ya, no me metan en sus discusiones y más bien vámonos porque se nos hace tarde para ir a comer y cuando venga hablamos bien de eso. Ahora que venga John, va a tener una seria conversación conmigo. Viste, John, si hubieses escuchado a mi mamá y no estuvieses con una mujer como ella. No se arregla, no se maquilla, no atiende a la familia bien. Uy, no. Ay, hermana, pero ya no se puede hacer nada. Ya me casé con ella, vamos. ¿Te puedes divorciar? John, te estaba esperando. Necesito hablar muy seriamente contigo. Ajá, Angie, ¿qué es eso que me tienes que decir? Me imagino que es de mi hermana. Precisamente de ella te voy a hablar. Yo no entiendo tú por qué permites que ella me trate de esa manera. Tan bonito que yo me comporto con ella y ella me sale con unos desplantes. Angie, aunque tú no creas, yo me he dado cuenta que mi hermana se está comportando mal contigo, pero entiéndeme, yo estoy entre la espada y la pared, yo no sé qué hacer. Fácil, John, que no venga más a esta casa y que se quede donde tu mamá. Tú la puedes ayudar desde acá. Yo he intentado llevarme bien con ella y ella no lo permite. Así es, mi amor, tú tienes toda la razón. Yo la voy a llamar y le voy a comentar esa situación porque la verdad es que yo no quiero tener más problemas contigo. La voy a llamar enseguida. Hola, hermana, ¿cómo vas? Hola, hermano, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, te llamaba para comentarte que ya yo no te voy a poder tener aquí en mi casa. Ajá, John, ¿y eso por qué? ¿Cuál es la razón? Porque es que yo no quiero tener más problemas con mi mujer, así que lo mejor es que tú estés allá donde mi mamá y yo te ayudo desde acá. Bueno, John, está bien, si no hay más remedio. Sí, sí, la verdad es que ya no hay más nada que hacer. Esta no me parece la mejor solución, pero bueno, chao. Bueno, hermana, te dejo. Chao, espero que no te resientas conmigo. No te preocupes. ¿Será que hice bien en decirle a mi hermana que no se podía quedar más en mi casa?